Muchas chuches, pa' que te des peluches Lucho mucho, pero después pelucho Os arraso, como en un videojuego Venga, hasta luego Estoy listo, al juego y la pelea Gano siempre, es como el uno, aquí está Y conmigo, es tu de la victoria Soy el nuevo Kazunkri Gracias por ver el video